Lo que sucedió es que ACOBIN nos ha venido a comentar oficialmente y formalmente algo que nos había adelantado por teléfono, pero que ayer vino a profundizar el contenido de cuál era la idea, los por qué, los argumentos, los fundamentos de esta iniciativa que tienen de poner en marcha el horario extendido en la ciudad. Ellos argumentando que Villa María en los últimos años se ha transformado, que el sector comercial e industrial es totalmente distinto a lo que pasaba hace 10 años atrás y que el municipio se ha ido allornando a los nuevos tiempos, como sucedió por ejemplo cuando vinieron las grandes cadenas, cuando se delimitaron mediante ordenanza los espacios donde tenían que estar instalados. Y ahora ha llegado el momento, según ellos, de empezar a debatir esta situación, esta iniciativa que tienen de extender el horario de atención al público de 8 a 20 horas, en virtud de que consideran que Villa María es un polo de atracción importante de toda la región y que requiere de esta amplitud horaria. Nosotros compartimos en muchos aspectos este tema, lo que sí consideramos que esto es el inicio de una propuesta que se debe hacer un debate profundo, a conciencia y fundamentalmente con todos los sectores que involucra, como pueden ser las otras asociaciones gremiales empresarias, los trabajadores, fundamentalmente la CGT, la gente del centro de empleados de comercio y todos los comercios que adherirían a este proyecto, que en principio de hecho va a ser voluntario, no tiene el carácter de obligatorio, va a ser optativo, sería optativo en caso de que todas las partes involucradas estemos de acuerdo en implementarlo.